Buenas tardes, aquí estamos, ya ha bajado un poquito el sol, ha vuelto a subir las temperaturas, estamos a finales de septiembre y hemos estado a 33 grados, menos mal que tenemos la alberca lista y me he pegado unos bañitos y luego me pegaré otro bañito, y aquí estoy, mira donde tengo aquí a los alpujeas, los tengo aquí detrás, estaba con las gallinas, pero se me va el sol, ya sabéis que anochece más tempranito y digo, me voy a poner a hacer cositas, ya hemos tapado las otras correntías y vamos a tapar de este lado y digo a Frank, digo Frank, mira eso se puede quedar ahí que no se va a caer, Frank hoy está fastidiado de la espalda, porque recoger esta mañana hemos recogido ya todas las cosas de verano y ya se va a fastidiar la espalda, entonces me toca a mí. Tenemos aquí un montón de las hojas de palmera, lo que si voy a quitarle va a ser el tallo, bueno donde están te los pinchas y voy a echarlas a la escorrentía y queremos limpiar esto un poquito porque es que para desbrozar es una locura, aquí mira, aquí he desbrozado el otro día y han salido un montón de hierro que los he tenido que amontonar todos ahí, que no sabíamos que había más de esto con los que se pone el plástico para hacer los envernaderos para las fresas, ya sé que hay más, entonces voy a desbrozarlos, los he amontonado todos allí junto con las gomas y quiero recoger toda esa zona para poder desbrozar bien, que esto esté limpio y luego a lo mejor utilizamos los bordillos que están allí, si vemos que no se llenan suficientes las escorrentías con las hojas de palmera, poner los bordillos que hagan de tope, que hagan como pequeñas presitas y vaya bajando la velocidad del agua, a ver si funciona todo eso, pero por ahora quiero limpiar, cuidado no te vayas a caer, uy, con el tubo que la liamos, me voy a poner con esto, le voy a quitar los pinchos, voy a coger solo las hojas y las voy a colocar todo aquí, aquí es que tenemos la zona de echar todo, abajo quiero quitar las cañas que también están todas escondidas por las vides y no puedo desbrozar porque me encuentro las cañas y zucos, has encontrado algo ahí, pues bueno, para de mirar, ¿qué has encontrado?, ¿qué hay?, ¿qué hay?, no me asustes, no hay nada, hay un palo aquí partido, a mi favor de no asustarme, me asustarme, que no hay nada, no hay ni un gato ni nada, ¿verdad?, no, no hay nada, ¿qué hay?, ¿hay algo?, ¿qué hay?, ¿qué hay?, o sea, rata digo yo, que me caigo yo también, aquí estamos para nada, nada, me voy a poner a ellos, me voy a poner los guantes, si, pero esto como se pinche un niño la liamos, esto pincha muchísimo, fico, bueno, no me fío yo, siempre puedes coger y recortar los pinchos, si, me voy a poner a quitar, bueno, pues eso, vamos a echar eso, que hay bastante, bueno, pues ya he cortado todas, mira, al final hay más de las que yo creía, bueno, madre mía los pinchos, han salido un montón de arañas, he pegado unas cuantas voces por la araña lobo, me han escuchado los vecinos seguro, ha estado Fran cogiendo unas cuantas que ha podido, y mira, aquí vamos a poner las de la palmera datilera, pues van ahí aquí, estas van ahí aquí, pues sí, y aquí las he estado metiendo, mira ya, y así vamos ahí, hay que rellenar las del medio también, ¿ahí has llevado algunas? he llevado unas cuantas, bueno, pues, y así lo que vamos a hacer, lo que le voy a poner luego, va a ser un par de piedras de bordillo, en la zona más estrechita, para que no se lleve la hoja, yo creo que algo funcionará, quiero creer, quiero creer que algo funcionará, nada. siguiente y y y y y y y y y Bueno, vamos a ver. Aquí ya pusimos un montón de las varetas. Mira, este ladrillo lo vamos a poner encima. A ver si da la casualidad. No, no pesa lo suficiente. No, pero con fijarlo. Con fijarlo está compasando un poco. Se me caigo. Es que resbala. Sí, no tiene agarre. Bueno, algo hará, digo yo. Hombre, espero. Ahora, ahí arriba queda. Que la del otro lado está completamente tapada. Con todo lo que nos ha dado el vecino, la tapamos completamente. Entonces, la del otro lado ya no me preocupan. Ahora me preocupan de este lado. Y van a arreglar bien los caminos. Y hay que parar. Cuanto menos tierra caiga, mejor para nosotros. Porque si no, se lleva el camino que lo van a hacer nuevo. Bueno, supuestamente. Vamos a creer que el ayuntamiento nos va a hacer caso. Ya sabéis ustedes cómo trabajar los ayuntamientos, pero es que según cogieron una subvención, tenían que arreglarnos el camino hasta aquí abajo. Y por lo que se ve, se equivocaron. Y no lo hicieron hasta aquí abajo. Y entonces, cuando vino el concejal, me dijo el camino que había que arreglar y le dije, pues el camino llega hasta aquí abajo. Y me dice, no, no puede ser. Y le digo, cómo no. Digo, si nosotros estamos empadronados en este camino. Y le dije, ostras, pues sí. Ostras, pues sí. Y entonces tiene que hacerlo. Y otra cosa es modificar el río del riachuelo. O sea, el río del riachuelo. El cauce del riachuelo. Que, pues que lo han modificado. Lo han sacado de donde tenía que pasar. Y ahora va... ¡Zuco! ¡Zuco! Que no estamos jugando, ¡Zuco! 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 Que lo trajo. ¡Zuco! ¡Zuco! No estamos jugando. Nada. Eh, como iba a ir... Bueno, pues ayúdame. Ayúdame a llevarlo para acá, venga. Eh, como iba diciendo. Han modificado el cauce del camino. Eso, del riachuelo, perdón. Del riachuelo. Y lo que han hecho es llevarlo hacia el camino. Y el camino, pues, se va a toda la arena. Entonces, para salir y pasar es... Es casi imposible. Entonces hay que volver a llevar el cauce del riachuelo a su sitio. ¿Qué pasa? Que te gire, que es que está el sol de frente y no se ve. ¿Cómo no va a estar el sol de frente? Si hay el sol, casi. Vale. Y entonces... Pues ponte tú arriba, ¿no es más fácil? Sí. Estoy diciendo que si no se acababa. Que por lo tanto... ¡Zuco! ¡Zuco! ¡Déjalo ya! Nada. Van a hacer... Un arreglo y modificación del riachuelo. Para que no vuelva a pasar lo que nos pasó el año pasado. Que no podíamos salir... Porque estaba el riachuelo por el medio. Y ahí sigue. ¡Qué joya! ¡Zuco! ¡Zuco! ¡No la quite ahora que la has puesto! Bueno, traeremos más. ¡Venga, vamos! ¡Zuco! A ver, que aquí te llevas algo pegado. Llevas los enredapelos por todos lados. Así que... Veremos a ver si hacen todo lo que dicen. Porque nos ha dicho que tiene que modificar el camino. Tiene que subir los 40 centímetros. Para que el cauce vuelva a donde lo que era. Dentro de otra finca. Y... A nosotros pues también nos sube 40 centímetros nuestra entrada. Por lo tanto, eso... Hará que haya una pequeña presa ahí abajo. Y se vaya acumulando tierra ahí. Entonces, si vamos a intentar... Conservarlo por las ambas partes. Mejor evitar... Cuanto más tierra vaya abajo, mejor. Cuanto más tierra... O sea, cuanto menos tierra vaya abajo, mejor. Bueno, pues voy a seguir con esto. Buenos días. Ya estamos en octubre. He entrado en octubre. Y nada, digo... El jueves, digo... Voy a poner a corriente con cosas que ha pasado en la finca. Que... Pocas son buenas y muchas son malas. Por desgracia. Bueno, lo más bueno que tenemos es que... El vecino desbrozó su parcela. Y tenía un montón de... De... De paja y de hierba seca. Y... Le pedimos que si nos la podíamos quedar. Porque como la iba a tirar en bolsas. Y nada, estuvimos cogiendo bolsas. Y mirad... Hemos tapado... Escorrentías. Con hojarasca, paja... Todas. Hemos tapado todas. La de aquí. Que también era grande. Esta de aquí. Como podéis ver. Completamente tapada. Pero es que nos ha dado... Nos ha dado para taparlas casi todas. Como veis están muy apelmazadas. Hay incluso todavía arbustos vivos. Pero... Casi todo paja. Está bien pisado. Pero es que mirad... Nos ha dado para... Para tapar todas las de este lado. Mirad esta de aquí. Completamente tapada hasta abajo. Y por aquí. Para que veáis también. Bajando por aquí. También completamente tapada. Ahora lo que tenemos que tener cuidado es de no pisarla. Pero está compactado dentro. Lo hemos metido. Por lo menos creemos que es una solución. Ahora... Está compactado y adentro. Es una solución... Que nos ha venido bien. No nos ha costado nada. Y vamos a probar. Porque tierra no tenemos para taparla en muchos sitios. Hay otras que sí. Pero esta por ejemplo no. No tenemos para tapar tierra. Porque si no tendríamos que hacer un agujero en otro lado. Y ahora otra cosa. Voy a poner así. Para que no moleste. Otra cosa que he estado haciendo. Ha sido desbrozar... Toda esta zona. Toda esta zona que tenía la hierba muy altas. Y las correntías. Las escorrentías que había aquí. Que esta de aquí tenía una profundidad de unos 50 centímetros. Tengo que tener cuidado para no caerme. Esta de aquí. He usado todo lo que había ahí. Hasta ahí abajo. Para llenarlo. Y no lo he podido llenar entero. La parte más honda es esta. Ahora hay que tener muchísimo cuidado. Pero bueno. He descubierto que la correntía viene de aquí. De la zona de los mulos. Y que se forma ahí. Entonces esto lo he tapado. Lo he metido lo más profundo que he podido con... Con el rastrillo. Apelmazando, apelmazando. Y luego esto de aquí. Que he cogido. Cuando he desbrozado esta parte de aquí. La he puesto también aquí. Está todo apelmazado. Y cuando he desbrozado un poquito de abajo. Lo he ido metiendo todo. Todo metiendo. Y como no. Cuando desbrozas algo. Pues ha salido esta goma. Que no sabemos dónde va. Tenemos que seguir desbrozando. Que quitaremos. Todo lo de las vides. Que es que lo de las vides. La desbrozadora no puede. Porque tiene troncos así de gordos. Y... No puede. Entonces cuando pierda la hoja. Ahora en invierno. Pues cogeremos la tijera eléctrica. Y cortaremos. Prueba porque esta no la ha podido llenar. Ni casi entera. Porque tiene muchísima profundidad. Es que esto es un río ya. Vamos. Un riachuelo. Pero bueno. Al desbrozar ha salido un montón de plástico. En esta zona. Que ya los he recogido. Gomas. Allí arriba han salido otras dos gomas. Salen... Salen... Por todos lados. Esa es una de las... De las cosas. Que es que esto no es nada. Esto no es nada. Lo primero es la basura. Como siempre. Y lo segundo es que estamos a octubre. Y en septiembre ha caído un milímetro. Es decir, un litro por metro cuadrado. Es decir, nada. Nada, nada. Y se están perdiendo todas las cosechas. Las aceitunas. Hay algunos árboles que están bien. Más bien. Este como veis. Mira como está la aceituna totalmente arrugada. Pero es que el 90% tiene la aceituna completamente arrugada. Y está para recoger ya. Está para recoger ya. Y mucha pues no ha madurado bien. No tiene noved. Esta que está cerca de la zona del riachuelo. Pues estas están mejor. Están ya poniéndose negras. Pero claro. Esta es la zona de inundación. La parte baja. Donde cae el riachuelo. Y entonces donde cae el riachuelo. Si están bien. Pero que son 10 árboles. ¿No veis? Aquí están perfectos. Están madurando. Pero si nos alejamos del riachuelo. Están completamente arrugadas. Completamente arrugadas. ¿No veis? Este está estupendo. Creo que el riachuelo está aquí. El riachuelo está aquí. Entonces llevará mucha agua por debajo. Y están estupendo. Entonces toda la zona del riachuelo. Cuatro árboles para allá. Y cuatro árboles para allá. Pueden ser 12 árboles alrededor. Están bien. Más para allá. Está toda la cosecha perdida. Porque no cae agua. No cae agua. Debería haber llovido algo en septiembre. Y no se ve agua hasta dentro de dos semanas mínimo. Hasta mediados de octubre. No soy el único. Está toda la gente de la zona muy afectada. Están perdiendo cosechas de aceitunas. De naranjas. Porque claro. No es solo de aceitunas. Es que estoy perdiendo toda la cosecha de naranjas. Al no haber agua. El árbol está tirando de toda la humedad de las naranjas. Me estoy quedando. Hace gasto. De las naranjas. Y pues está retirando toda la naranja que puede. O sea. Hay árboles que han tirado pues. Si no la mitad de la cosecha poco le falta. Mirad este de aquí. Todas las naranjas que hay en el suelo. La mayoría rajada completamente. Y las que quedan en el árbol. Pues algunas están madurando o demasiado rápido. O las está rajando todavía. Pero yo creo que las rajadas las ha tirado todas. Pero mirad. Todas estas son de esta cosecha. Pero siguen rajándose. Siguen rajándose. Por la falta de agua. Si es que están todas. Mirad. Se cagan y todo. Si es que no ha tocado. Mirad. Y es que encima por dentro no están maduras. No se pueden ni aprovechar. Pues vamos que están todos los árboles. Tirando la naranja. Todos tirando la naranja. Y rajándolas. Porque no tienen agua. No tienen agua. Ya no es que haga frío y demás. Porque estamos teniendo. Todavía tenemos temperaturas de más de 30 grados. Llevamos 4 o 5 días con más de 30 grados. 33, 32. Y por las noches son. Las mínimas son 20 grados. 20 grados de mínima. Por lo tanto. Ya están los cachorros aquí. Se han vuelto a escapar los cachorros. Del vecino. Estamos con temperaturas de 20 grados. No es que sean temperaturas para octubre. Se han escapado los cachorros. Y aquí vienen a saludar. Los tíos. Hola. 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 La niña más buena. La niña la más buena. Este es el más dominante. Mira, se han izao y todos. Bueno. ¿Qué veis? Mira si nos alejamos. Mira pues este más o menos está bien. Pero no han crecido mucho. Pero bueno, hay algunas que están más arrugadillas. Pues no tanto. Pues esta es la parte mala de que no llueva. Los árboles están, los pobres, mal. Están que necesitan agua, normal. Y claro, esto es una finca de secano. Es una finca de secano y no se pueden regar. No se pueden regar. Por lo tanto, mira, este, completamente arrugada, perdida. Que no... Esto ya estamos en la parte alta, lejos de la zona. Venga, vamos. De la zona del riachuelo. Eso es una cosa. Otra cosa es que quisimos quitar todos los plásticos de todos los injertos, que tenía ya muchos años. Y tonto nosotros, que quitamos todos los plásticos, que esta de aquí, como está el árbol con tan poca agua y tendrá poca fuerza, esta rama se soldó. Y bueno, pues nada, al final hemos puesto una goma mejor que el plástico, porque es que el plástico se está deshaciendo. Estaba el plástico completamente deshecho. Hemos puesto una goma, la hemos atado y la hemos vuelto a poner, porque es que la rama se vino abajo. No sabemos si está perdida o no. No sabemos si está perdida o no. Pero es que estaba el plástico deshecho y quisimos quitarlo, porque se estaba deshaciendo alrededor. Y haber puesto, pues mira, que este hombre tenía goma, pues hemos puesto una goma de ruedas, que por lo menos aguanta más la intemperie. A ver si, a ver si así. Pero esta es la primera parte. Ahora nos vemos en el otro lado y os sigo contando. Bueno, pues ya estamos en la otra parte de la finca. En este lado, como no teníamos paja, ni grama, ni hierba, ni nada para tapar las escorrentías, al perder la palmera y al coger todo lo que teníamos de las hojas de palma, de haber podado la otra palma, pues lo hemos utilizado para tapar las escorrentías. La hemos puesto de tal manera hacia abajo que si el agua va, creemos que se quedará la tierra entre los pinchos, las hojas. Esto son pruebas. A falta de no tener nada, pues lo hemos puesto así. Que es que si cogemos tierra de un lado, vamos a hacer un agujero en otro lado. Ese es el problema, que no hay tierra. Tenemos que coger y pedir un camión de tierra, porque es que si no, no nos queda otra. Hay algunas, las más chiquititas que no las he podido tapar, pero la más grande, esta es la más grande. Esta sí la hemos llenado bien con hoja de palma, con todo lo de las varetas, más hojas de palma, todas colocadas de tal manera que creemos que retendrá un poquito el agua. Pero nos ha dado para tapar la que está allí, que es más chiquitita, hasta la más grande. Y por aquí nos ha dado para tapar también las otras. Tenemos por aquí esta, esta de aquí. Las he colocado todas más o menos para que coja tierra. No sabemos si funcionará. Este es otro experimento, pero a falta de no tener nada, estamos poniendo. Las hemos colocado de tal manera que cuando vaya el agua, por lo menos se frene con la hoja. Nosotros creemos que si la enterramos o le ponemos piedra puede funcionar. No sabemos, no sabemos. No sabemos cómo resultará, pero no tenemos más. Si es que como veis, esta zona está árida todavía. No ha crecido casi nada. Y bueno, aquí ya podéis ver la otra parte mala. Está delante de las correntillas. Por aquí he puesto también hoja de palma. Han seguido todo el riachuelo. Bueno, toda la zona de correntillas. Le he puesto todo. Cuidado con los hierros, Haku. Y esta es la parte más profunda y le hemos puesto también un montón, tanto una como la otra. Bueno, aquí llega la otra parte que os pondré ahora al vídeo de lo que hicimos ayer. Esto, buenas tardes, lo grabo así sin micro ni nada con el móvil. Nos hemos puesto a sacar los plásticos que estaban ahí y mirad la de kilos y kilos de plástico que hay. Voy a darle a la vuelta. Espérate que tengo los guantes puestos porque ni normal. Mira, pero no solo eso, esto también. Todo esto es hierro que estaban escondidos. Más lo de las vallas. Que también está aquí. Exagerado lo de las vallas, pero es que no es solo lo único, claro. Aquí había unas correntillas y él ha intentado taparlas, pero como no ha encontrado forma alguna, claro, porque no hay forma, no hay forma de taparlas. Aparte de las piedras, hay capas y capas de plástico. Ahí es donde empieza la correntilla. Tiene plástico amontonado. Tiene aquí este plástico que coge el barrote de la valla. Que si lo quitamos se viene abajo el barrote. Pero ahí hay capas y capas de plásticos. Capas y capas de plástico. Exagerado. Y aquí pues igual. Por aquí debajo. Pues hay capas y capas de plástico por aquí debajo. Y debajo de las piedras pues también habrá capas y capas de plástico. Una maravilla. Una maravilla que nos hemos encontrado la sorpresa. Ahí está Frank. Creíamos que iba a ser menos. Pero nuestro gozo era un pozo. Y esto es lo que pasa cuando le das la mano a la gente y te cogen el brazo. Me dice sí, sí, vendré a recoger las vallas. Que así las puedo reutilizar yo. Y le digo bueno ya que viene este lleva los plásticos. Sí, 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 sí. Y no ha vuelto a aparecer porque se veía el percal de aquí atrás. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es llevarnos a nosotros. Más lo que ha parecido que he desbrozado otra zona. Que ya lo veréis en el vídeo. Y han aparecido más plástico que también he recogido. Por lo que se ve aquí lo de enterrar, esconder, todo lo que sea para no llevar a reciclar, no pagar multas y demás. Es lo mejor del mundo. Y el que viene después se lo tiene que comer. Ya habéis visto la locura, ¿no? Pues ya hemos recogido todos los plásticos. Ahora solo quedan aquí los hierros oxidados. Que veremos a ver qué hacemos con ellos porque esto es un peligro. Es un peligro. Pero ayer pues uno se enfada. Se enfada porque, claro, por eso este hombre, cuando dijo, no, tengo que venir a por eso. Le dije yo, no, no, pues si vienes a por eso te llevas los plásticos que también son tuyos. Y dijo, ja, 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 ja. Y no ha venido. No ha venido ni por uno ni por otro. Era mosca. Porque, claro, sabía lo que había. Sabía lo que había. Porque no puede ser que esto lo haya utilizado de escombrera. Y es que, mira, hay Uralita. Pues es que todo esto son capas y capas de plástico, de Uralita. Y hay un plástico enrollado con cuerda y todo. Que sostiene el palo. El palo de la valla. Que está, pues suelto. Completamente suelto porque se lo ha llevado todo el agua. Ahí tiene puesto tronco en la otra finca. Que también es suya. Y nada, plástico, plástico, plástico. Pero es que a todo esto por aquí. Que digo, mira, lo voy a quitar y voy a desbrozar. Todo esto son plásticos. Por aquí abajo van plásticos. Y aquí debajo de la piedra, pues como veis, pues también hay plástico. Porque no puedes hacer eso. Decir, mira, pues voy a colocar piedras. Y aquí se forman unas correntillas. Porque las correntillas seguramente... Viene por ahí no. O sea, seguramente no. Las correntillas vienen por aquí, por aquí, por aquí. Y bajaba. Y decir, oye, pues voy a hacer, no sé, poner piedras. Como esto. Y si veo que no, pues mira, voy a hacer ahí con cemento... Una plasta. Una plasta de cemento. O cualquier cosa. No enterrar plásticos y más plásticos y más plásticos. Porque aquí lo ha solucionado todo enterrando plástico. No hay otra solución. Nada más que enterrar plástico. Para que el que viene después se lo coma todo. Me estoy mirando porque es que ya veo plástico por todos lados. Y pues uno ayer se enfadó. Y mucho, mucho. Y aquí están las vallas. Que... Ya veamos qué hacemos con ellas. Porque es otro peligro por aquí. Otro peligro, nada. Que pues uno ayer se enfada. Entre que no llueve y que está perdiendo la cosecha. Lo bueno... No, lo bueno. Estos árboles yo sabía que no iban a dar cosecha. Porque estaban recién podados. Ya me dijeron que no iba a dar nada. Porque a mí me tiene dos aceitunas. Y ya está. Pero estos no iban a dar nada. Porque estaban recién podados. Y entonces pues no me preocupaba. Pero lo del otro lado me dijo que los jóvenes se iban a dar. Y es verdad que los jóvenes han dado casi todo. Y algún que otro sí ha dado. No es. Aquí sí hay algunas aceitunas. Pero muy pocas. En la de este lado sí están más o menos bien. Pero porque claro, ha dado cuatro o cinco cada árbol. Me ha dado una cosecha grande. Y estoy un poco desesperado. Un poquito muy desesperado. La verdad. Que entre el agua y toda la mierda que encuentras en una finca porque una persona no ha querido cuidarla. Es una pena. Te desespera. Pierde la paciencia. Tengo que respirar. Hondo. Porque es que si no. Uno se enfada ahí de la liama. Y nada. Y aquí estamos ya en el huerto que están los árboles. Pues ya. Están estupendos. Les estoy regando nada más que a ellos ya. Mirad esto. Mirad esto. Mirad la cinia. Ha crecido. Claro, como han caído tantas semillas. Está creciendo por todos lados. Está todo plagado de cinia. Toda la zona. Que yo la voy a dejar crecer. Un poquito las de aquí. Las quitaré todas. Porque todo eso son cinia. Las quitaré porque se van a pegar mucho al pistachero. Pero es que está toda la línea de cinia. Está todo. Ha crecido un montón. Pero es que por aquí también está creciendo. Está creciendo. Y me dice, ten cuidado. Dice Iván, ten cuidado. Ten cuidado porque crece un montón. Que se puede convertir en invasora. Tengo que tener mucho cuidado con la cinia. Ya está terminando este fin de semana. Ya quitaré las pimenteras. Ya están amarilleando. Ya están los pimientos que está dejando ya. Son chiquititos. Los puedo reutilizar. Pero necesito ya tener esta parte limpia. Los tomates ya están en las últimas. Todavía hay tomates. Todavía hay tomates. Y todavía hay flores. Pero ya está. Necesito que descanse esto. Tengo que aprovechar para abonar. Remover un poquito. Y montar la otra hilera. Porque este fin de semana vamos a ir al sábado. Vamos a ir al vivero. Fuimos hace dos semanas. Hice el conteo de todo lo que tenía. Y de lo que iba a traer. Y lo tengo ya todo apuntado. Pero necesitamos ya quitarlo. Y ponernos a montar. Ponernos a montar. Porque quiero dejarlo ya todo totalmente montado. Quiero limpiar los riegos. Los meteré en un exportón y los limpiaré. Aunque ahora mismo no tenemos exportón. Porque es tanto lleno de plástico. Lo tenemos todo arriba. En donde aparcamos los coches. Lo tenemos cogido con los plásticos. Pero bueno. Respiro hondo. Respiro hondo. Que esta es la actualización que quería haceros de la finca. La verdad es que no son buenas noticias mucho. Porque nos falta agua. Y no va a llover hasta mediados de octubre supuestamente. Ah, la jaku. Claro que sí. Ya se están hartando. Y encima los niños han cogido una infección en los ojos. Que estamos limpiándose con su rasalino y demás. Y todo eso. Que bueno. Son legañas. Están echando mucha legaña. Porque es que hay muchísimo polvo en el ambiente. Porque está todo resequísimo. Y hay aire. Y pues normal. Y como esto se meten en todas las hierbas. Y en todo. Pues seguramente polvo y demás. Está la moscada por la cámara. El polvo y demás. Los ojos le producen mucha legaña. Ya está. Eso es lo que puedo deciros. Este fin de semana ya digo. Vamos a quitar esto. Y vamos a limpiarlo un poquito. Pasaré las desbrozadoras. Y a echar estiércol. Echaré estiércol por todos lados. Y dejaré que madure un poquito aquí en el suelo. Ya está perdiendo. Están cayéndose las hojas ya del peral. Ya estamos en otoño. Es normal. Ah bueno. Y ahora nos lo he enseñado. Vamos para allá y lo enseño. Aquí estamos. Que debería empezar por aquí. El limonero. El limonero grandullón. Estoy cogiendo los primeros limones que se están poniendo ya amarillos. Que hay algunos que ya se están poniendo amarillos. Por fin. ¿Dónde está el otro? Por aquí. Por aquí. Se están poniendo amarillos. Y otro ahí. Y de cada cuatro. Dos. Tienen la mitad del limón. Que está seco. Y eso que no tiene ninguna picadura. No tiene. No tiene nada. Ni picadura ni nada. Y me. Se lo pregunté a Iván. De la huerta de Iván. Y me dice. O dos cosas. O lleva mucho tiempo. Que le digo no. Mucho tiempo no llevan. Porque los limones están verdes todavía. No están amarillos. O puede ser un hongo. Que esperemos que no. Que eso sea por falta de agua. Porque no ha llovido. Que dice que el hongo se va metiendo la fruta. Primero seca la fruta. Luego va secando las ramas. Y por lo último. En un par de años. Mata. Mata el árbol. Y digo. Esperemos que no. Digo. Porque ya lo que me faltaba. Que ese ya se ha perdido. Y digo. Y este que es grande. Digo. Y el hongo entra por las heridas. Claro. Pero se le hizo la boda. La época de boda. Que fue en marzo-abril. Abril. Por ahí fue. Marzo-abril. O sea. Que era la época de boda. Entonces ya estoy. Estoy asustado también. Y ahora. En el manzano. Que no sé qué vino antes. Si. Que se quedó. Que no lo regábamos bien. Que yo creo que sí lo regaba bien. O. Que se lo comieron. Mirad. No sé si se apreciará en cámara. Pero está totalmente picado. Totalmente. Hasta abajo. Completamente picado. Todo. Está. Completamente picado. Y como yo. Está. Está. Está muerto por dentro. Pero está. Picadísimo. Vamos. Que el árbol está muerto. Está completamente picado. Está. Está muerto completamente. Pero está picado entero. Es una pena entre eso. Y que se ha perdido toda esta zona de aquí para allá. Pero bueno. Como dice. Al ver de las alpujear. Con tranquilidad. Si se han perdido. Los repone. Aprende de los errores. Y ya está. Aprende de los errores. Y es lo único que nos queda. Porque es que la verdad es que a mí me duele. Me duele. Y tendré que reponerlos. Y aprender. Y no cometer los mismos errores. Iván me ha dicho. Que si puedo sustituir la tierra de aquí para allá. Entonces lo que haré es comprar un montón de sustrato. Mezclarlo bien. Y sustituir de ahí para allá. Porque es que justo toda esta zona ha crecido muy bien. Pero aquella zona no. Es que es hasta ahí. No sé. Y le doy el mismo riego a todas. Y es que aquí está todo estupendo. Todo estupendo. Mira cómo está la lavanda de grande. No lo sé. Voy a hacer lo que me ha dicho. Sustituir la tierra. Sustituir la tierra. Y ya está. Porque. Y los árboles estos. Plantarlos aquí no. No. Van todos. Va a ir todo abajo. Esta zona pues la dejaré sin nada. Y ya está. Me duele mucho. Porque yo quería tener aquí enfrente de la ventana. Mi manzano y demás. Pero visto lo visto no. Lo llevaré todo abajo. Y ya está. Pues eso. Ahora sí. Ahora sí ya la actualización. Espero que no pase nada más. Porque es que uno ya. Se viene abajo. Se viene abajo con estas cosas. Y no. No. Le quitan a uno las ganas de seguir. Pero bueno. Hay que ser fuerte. Hay que pensar las cosas con la mente. Con la mente clara. Y ser fuerte. Y pues nada. Y seguir plantando. Y plantar. Y plantar. Y plantar. Y. Y seguir intentándolo. Ya está. De los errores se aprende. Pues nada. Vamos a hacer. Vamos a editar el vídeo. Que hoy me lo tomo de tranquileo. Porque he estado toda la semana con la desbrozadora. Limpiando y demás de la finca. Hoy va a ser edición de vídeo. Y tranquilidad en casa. Relajado. Hasta el fin de semana. O sea. Estamos a jueves. Pues dos días de relajo. No os olvidéis. Por favor. De suscribiros. Y darle a me gusta. Que así nos ayudáis a crecer. Un saludo. Entonces. Pues con toda la pena de mi corazón. Vamos a quitar las plantas. Con el. Vamos a desmontar. El chiringuito. Ya hemos terminado. El trabajo de. Bueno. El trabajo. Parte del trabajo de hoy.